todos hemos sido testigos como esta alianza que mostraron al pueblo cruceño que iba a ser la mejor para la gobernación hemos visto como el señor gobernador luis fernando camacho ha dado un golpe de estado a los estatutos autonómicos en mi obligación como diputado nacional enviarle una nota donde le estoy solicitando fecha y hora para que vaya una comisión y los capacitemos sobre cuál es la administración y en qué consiste en los estatutos autonómicos lamentamos mucho que el señor luis fernando camacho no tenga conocimiento cuáles son sus funciones que tiene que tener él como gobernador y cuáles son sus atribuciones de un vicegobernador y de las secretarías